Padre, para que nos hable sobre unas firmas que se están recogiendo sobre el repudio del pueblo hacia su expulsión de la iglesia salesiana. No, nosotros estamos diciendo esto, a nadie se le juzga y condena señal a ser escuchado. Nosotros no fuimos escuchados, los salesianos no quisieron escuchar. Pero peor es el caso que nosotros tenemos 10 días para apelar. Y en ese caso lo hicimos en el paso correcto y ellos ni siquiera quisieron reducir el documento. Tuvimos que recurrir precisamente a un algo así, para que ellos ni siquiera así, en ese caso accedieron a recibir el documento. Pero nosotros vamos adelante porque esto no lo vamos a dar así. Hoy es por mí, pero mañana será por cualquiera que venga de atrás de nosotros. Entonces, conjuntamente con el recurso de amparo que estamos poniendo en ese caso, estamos ahora con la propuesta de la recogida de un millón de firmas en repudio a la decisión de la congregación salesiana de expulsar a un miembro sin motivo justificado.